Entonces, las frases que acabo de decir son, bueno, gracias Espíritu Santo por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. Ahorita te lo paso. Gracias Espíritu Santo por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. Y la otra frase, por si quieres, ahora sí que irte como con Dorito, yo me fui como con Dorito para atrás cuando dijeron esta frase. Tienes problemas porque primero tomas decisiones por ti mismo y después pides ayuda al Espíritu Santo. En otras palabras. Primero que se deben hacer. Tomar decisiones. Tomar antes pedir al Espíritu Santo. Exacto. Y después tomar las decisiones. Desde el Espíritu Santo. Desde el Espíritu Santo. Sí. Yo cuando le escuché esa dije, ¿por qué no me la dijeron cuando tenía, no sé, 20 años? Porque me hubiera atado tanto sufrimiento. Tengo problemas porque tomo decisiones por mí mismo. O sea, desde el ego, pues. Y después pido ayuda al Espíritu Santo. Pido ayuda al Espíritu Santo. Y es al revés. Es al revés, exactamente. Primero tienes que pedir ayuda al Espíritu Santo y después. ¿Y cómo pides ayuda al Espíritu Santo? De muchas maneras. Y una de ellas es diciendo la frase que dijimos antes. Gracias Espíritu Santo por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. Como tú lo quieres escribir. Y ahora repito esto. Te amo. Bien. Gracias. Ahí está. Como mil veces al día. Bien. ¿Y cómo te has sentido desde que entraste a decirlo muchas veces? Ah, qué bueno. Sí, me han quitado muchos miedos. Qué bueno. Que he olvidado muchas cosas del pasado que me hacían sufrir. Qué bueno. Tengo una paz interior. Qué bueno. Que no tenía. Qué bueno. Y me siento bien. A pesar de que a veces me llegan cosas y cosas y cosas. Pero tú lo dices aun cuando esté eso de música de fondo. Sí. Fantástico. Me pongo a oír música, olvidarme de todo. Y doy gracias. Oro mucho. Oro hasta cuatro o cinco veces al día. Maravilloso. Con las respiraciones 777. Bien. Que ya le di la receta a mi hija y también la está haciendo. Y dice que lo está haciendo. Maravilloso. Ya eres una oradora del milagro. Cuando estás sanando tú y te das cuenta que eres una sanadora sanada. Estás ayudando a un chorro de personas. Miren. Les voy a decir lo que ella dijo porque yo sé que no escucharon. Ella estuvo en un taller de Ho'oponopono que di la pasado jueves. Y en el taller de Ho'oponopono les dije que yo no digo la frase completa de lo siento. Te amo. Por favor, perdóname. Gracias. Yo digo, te amo. Gracias. Cuando juego tenis y estoy juzgando a mis hermanos. Cuando estoy en la casa y que mi hijo está de rezongón. Cuando mi esposa me dice que no lave los platos. Pero de una forma no muy agradable. En lugar de hacer historias digo, te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Y ahorita me dice ella que lleva una semana diciéndolo miles de veces. Dijo miles. Así dijo literalmente. Miles de veces. Dice que se ha sentido mucho mejor. Tiene ahora mucha paz. Incluso dice que se lo pasó el tip a su hija. El de la respiración 777. Con el cual comenzamos hoy. Entonces estamos limpiando memorias a través de la respiración. De lo Ho'oponopono. De un curso de milagros. Ahora sí que no importa el camino. Lo importante es que te dé paz. Y ese es el camino que todos estamos eligiendo. Bueno. María Rom... 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 Por... Pon. Rom... Por... Pon. ¿Tienes audio, María? Sí tienes. Qué buena onda, María. Te escuché que vibró tu celular. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿María? No, creo que no. Mónica, tu micrófono está abierto. Nomás quiero que ya hagamos un cierre. Para que nos digas de qué te diste cuenta, Mónica. ¿Qué tienes de mesa? No, tampoco. Bueno, puros muditos. Este... Vamos a terminar aplicando la técnica esta de... De gracias, Espíritu Santo, por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. ¿Sale? Trae a tu mente, cierra tus ojos y trae a tu mente alguna memoria de algún pensamiento especial. Que pensamiento especial no es más que algo que me quita la paz. Eso es un pensamiento especial. Algo a la que le he dado significado. Escudriña tu mente y encuentra tu pensamiento especial. Ok. Neto, disculpa. Sí, sí, adelante. Estoy muy mal, física y emocionalmente. Prefiero no hablar, no es grosería. Ah, no, no, está bien. Estoy escuchándote. Ah, muy bien, muy bien. No, no, es que yo como las demás personas les estaba abriendo el micrófono sin pedirles permiso. ¿Por qué? Porque quiero que sea interactivo, no, no quiero que sea un monólogo. Si yo me agarro el micrófono, yo me agarro hablando y hablando. Me gustaría que fuera interactivo. Entonces, por eso te decía el micrófono sin tu permiso. Pero me disculpo en tu caso, muchas disculpas. No, Neto, al contrario, muchísimas gracias. Me sirve tremendamente tu ayuda y la de todos los compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, vamos a escudriñar la mente. Yo ya encontré ahorita clarito con qué quiero trabajar el día de hoy, pero voy a darles unos minutitos para que encuentren alguna cosa que les quite la paz. Entonces, escudriña tu mente. Y ahora comienza a respirar lento y profundo. Y en esa respiración, ve pidiendo al Espíritu Santo que te muestre lo que necesitas aprender en esta situación. Gracias, Espíritu Santo, por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. Gracias. 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 No te preocupes, el Espíritu Santo te susurrará al oído en la noche, en la madrugada o tal vez mañana bien tempranito. Eso que necesitas aprender, eso que necesito aprender de esta situación. Así es que suéltalo y ya. Ahora, gentilmente, amorosamente, abre tus ojos. Gracias. Que si no quiere saludarme, pues no lo voy a saludar. Pero hoy lo hice como desde el ego, así como para chingarlo, chingarlo. Entonces, obligarlo. Y no me saludó. Es más, le noté, o sea, lo percibí enojado por yo exigirle. Entonces, lo que me está diciendo el Espíritu Santo es, tú contigo, tú contigo, no te metas. O sea, trabaja en ti. Si quieres tener una buena relación con tu hermano, mándase la distancia con oración y respeta, respeta, respeta. Solo eso, respeta. Y también me está diciendo que hago mucho más bien haciendo una meditación de la luz rosa, que hoy me comprometo a hacerla hoy con él, para llenarme a mí de amor incondicional y sanar la relación con él. Hago mucho más bien así que estar hablando y diciendo, hola Paul, buenas noches. Lo dije desde el ego. Lo dije desde el ego. De eso me di cuenta hoy, gracias a esa oración. No es a fuerzas, pero si alguien quiere compartir, si le vino algún 20 desde esa oración de, gracias Espíritu Santo por mostrarme eso que necesito aprender en esta situación. Si alguien quiere abrir su micrófono, ya no les voy a abrir yo el micrófono. Ya aprendí algo. Si alguien quiere abrirlo, pues ya saben, lo pueden abrir. Y si no saben, me dicen por chat. Y si no, pues ya vamos a meditar y nos vamos todos a... Yo, este, yo. Sí, sí. ¿De qué te diste cuenta? Este, que estoy intolerante, impaciente, intolerante. Me genero gente a mi alrededor que habla mucho, mucho, mucho. Y eso me está empezando a crear así como incomodidad. ¿Y qué te dijo el Espíritu Santo cuando le diste? No, no me dijo nada. Creo que estaba yo con el rollo mío en mi cabeza. Bueno, pues espero. No dijo nada. Ok, ok, ok. No sé si es que yo quiero creerme acá como que aquí en silencio y estoy en silencio y me gusta el silencio y a veces no quiero oír tanto rollo de otra gente. Entonces, estoy intolerante. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y así con pequeños detalles he estado impaciente, intolerante, con el trabajo, así he estado. Tengo días así. Y entonces, bueno, pues que yo creo en la astrología. Y me metí a escuchar un pronóstico de una página que me gusta. ¿Pronóstico? No. Bueno. Un horóscopo. No, no es horóscopo. Ah, ¿no? No es astrología, no la de horóscopo. Ah, ¿no? No, no la de horóscopo. Ah, ahora. No, la de horóscopo. La de los signos y de las energías planetarias que están afectando a determinados signos. ¿De qué manera? Ya, ya. Entonces, pues que me meto a escuchar y estuvo hablando el señor, porque me encanta, porque además habla mucho de astronomía y le mete mucho. Y entonces habló del eclipse y todo aquello. Y cómo estaba afectando a cada señor, ¿no? Y mocos, que me dice el plutonazo. Es decir, que ahí, este, no sé si yo quiero encontrar ahí una manera de justificarme porque mi estado está así. Sí, sí. Porque he estado así. Y exactamente lo dijo. Y yo. Es por eso. Y entonces yo dije, oye, la mañana con esto es que tengo varios días que me despierto así, sin respirar, sin estirar, sin apapachar a mis gatos que están ahí dándome vueltas para que les dé de comer. Ajá. Y fue así como que me paré así. Y entonces me cayó el veinte. A mí me cayó el veinte. Y dije, bueno, tengo varios días así intolerante conmigo. ¡Ajó! Chócala, chócala. Ahí está, ahí está. No lo dije yo, ¿eh? Nomás le voy a resumir algo. Está tomando responsabilidad 100%, empecé diciendo eso muy intolerante con los demás. Y ahorita acaba de decir, me doy cuenta que he sido intolerante conmigo misma. Ahí está la onda. Qué chido, qué chido. ¿Qué más? ¿Hasta ahí? ¡Tarán! ¡Nomás! Cuando uno toma responsabilidad 100%, ya la hizo, ya la hizo. ¿Alguien más que quiera compartirnos de qué se dio cuenta con esta oracióncita del Espíritu Santo? ¿O nos despedimos con una meditación? A la cuenta de uno, a la cuenta de dos, a la cuenta de tres. ¿Sabes? Pues vamos a despedirnos con algo de meditación y ya. Adorme. Párale. ¡Párale! ¡No! Intolerante. Bueno, vamos a respirar alegremente, sonríe, porque las meditaciones pueden ser divertidas también. Vamos a sonreír, porque dicen por ahí que empiezas fingiendo y terminas creyendo. Es que sonríe, ahorita que estás a solas, nosotros estamos en lo oscuro, no nadie lo está viendo. Sonríe y date cuenta que estás vivo, que tienes un nuevo día. Bueno, un día que está finalizando, pero también tienes una nueva oportunidad para, a partir de este instante santo, elegir de nuevo. Elegir por el deseo más grande de tu corazón. Respira lento y muy profundo y permita a este instante santo que sea como quiera ser. Eso es respetarte a ti y respetar a Dios. Eso es hacer la voluntad de Dios. Dale la bienvenida a los ruidos que escuchas si es que estás cerca de algún ruido de la tele, como en nuestro caso. O si tienes ruido de algún vecino que está haciendo un despapalle o de algún familiar que está gritando. Dale la bienvenida, permítelo, permítelo. Y tú respiras, solo respira. Solo respira, solo respira. Y di, te amo, gracias. Te amo, gracias. Perdono esto y lo veo de otra forma. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme a percibir con amor. Descanso en Dios. Descanso en los brazos todopoderosos de Dios. Descanso en Dios. No hay duda de que este será un día de triunfo, de gozo, de amor, de plenitud. Pues esa es la voluntad de Dios. Hoy dejo de luchar con lo que es y con lo que no es. Y me rindo a la voluntad de Dios. Hoy dejo de luchar. Hoy suelto la lucha y me vuelvo a la paz. Solo eso. Inhala profundo y lento y llénate de paz. Llénate de amor. Llénate de salud. Llénate de todos los atributos que quieras para ti en este instante santo. Y en la exhalación, suelta. Suelta las memorias. Suelta el ego. Suelta la lucha. Suelta el conflicto. Inhala paz. Gracias, Espíritu Santo. Porque siempre estás conmigo. Benditos somos, hermanos. Benditos somos. Benditos somos. Y voy a pedirles que terminemos la sesión como me enseñó mi maestra Magali. Nos pedía que todos repitiéramos en voz alta. Yo soy el santo y bendito hijo de Dios. Y todos somos el santo y bendito hijo de Dios. Si quieres decir la santa y bendita, pues puedes decir la si eres mujer. Entonces, eso no importa realmente. Desde el espíritu no tenemos sexo. Pero si te sientes mejor decir la, pues dila. Ok. La frase otra vez es, yo soy el santo y bendito hijo de Dios. Y todos somos el santo y bendito hijo de Dios. Dilo en voz alta y fuerte. Ok. A las tres. Una, dos, tres. Yo soy el santo y bendito hijo de Dios. Y todos somos el santo y bendito hijo de Dios. Benditos somos, hermanos. Benditos somos. Esa frase de benditos somos, díganlas en cualquier lugar donde quieran traer paz. Por ejemplo, si van a un banco y quieren paz, digan benditos somos, benditos somos. Si van con su familia y hay conflicto, digan benditos somos, benditos somos. En su mente, por supuesto. No vayan a decirlo en voz alta porque van a decir, ¿tú qué traes con tus oraciones? En voz baja, silencio. Benditos somos. Benditos somos. Benditos somos. ¿Sale? Pues nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. Que tengan una excelente semana. Pues sí, ahora sí que primero mi paz y después lo demás. Gracias, Neto. Buenas noches, Olga. Buenas noches y gracias Judith. Gracias María. Gracias Mónica por acompañarme. Gracias Ana. Gracias Fanny. Gracias, gracias, gracias. Bye, bye. Bye.